No estamos locas ni piradas ni psicóticas Irradiamos abundancia, trae tu cuerpo a esta danza Nadie hablará de nosotras, pero nos dará igual Menudo nos dará y todo que se va a montar Bienvenidas al podcast donde hablamos de lo que no se habla Esto es Nadie Hablará de Nosotras Un podcast donde las gordas nos sentamos a hablar sin pedir permiso ni perdón Donde nuestros cuerpos revientan las sillas, las tallas y las normas Soy Magda, soy activista gorda Bueno, con Stop Gordofobia en el año 2013 Empezamos a contactar muchas personas gordas a través de redes sociales A compartir nuestras historias, nuestros dolores, nuestras heridas A acompañarnos, a denunciar lo que nos pasaba Y sí, fuimos generando comunidad de alguna manera Que nos ha servido creo que un poco a todos para seguir adelante en una sociedad que nos odia Para mí es una comunidad política, es activista Pero también de acompañamiento personal He creado muchas redes muy importantes De amigas muy lindas que nos acompañamos y nos queremos mucho Entonces ha trascendido lo político Bueno, salvo que dijéramos que la amistad política Que probablemente también, así que todo es político Bueno, cuando las personas gordas nos juntamos pasan cosas muy lindas Nosotras nos entendemos entre nosotras Sentimos cierta paz cuando hablamos entre nosotras O cuando comemos juntas O cuando bailamos juntas En los que nos sentimos libres En los que nos sentimos cómodas En los que podemos ser nosotras Sin toda la presión que vivimos a diario Entonces creo que con las comunidades que hemos ido generando de activismos Pues estamos generando estos espacios Que son al final espacios de resistencia contra la gordofobia En las que nos llenamos de energía linda para poder seguir luchando Las personas gordas tenemos como dos armarios de los que salir El primero es asumir que somos personas gordas Y el segundo es asumir que no vamos a cambiar Hay una sociedad gordofóbica que nos lanza continuamente el mensaje De que nuestro cuerpo debe ser modificado Que no podemos aceptarnos así, tal cual somos Que nuestros cuerpos no son aceptables, digamos Entonces la sociedad espera que si no estás más flaca Pues al menos estés intentándolo Y al final reconocernos gordas Y reconocer que no vamos a cambiar Y que vamos a dejar de hacer esos esfuerzos Que la sociedad espera de nosotras para adelgazar Pues son dos salidas del armario bastante importantes Porque a la gente le choquea bastante Que una se nombre gorda Y además diga pues no pienso cambiar Sí, soy activista antigordofóbica Y no ver la gordura como una enfermedad Sino como un tipo de cuerpo más Y que haya investigaciones sobre lo que es el cuerpo gorde Y también cómo son las violencias que reciben estos cuerpes Y estoy investigando lo que es la gordesfera Que es el activismo, la red de apoyo que hay en internet De activistas gordes Y cómo son estos espacios También cómo es la autorrepresentación del cuerpo gorde en las redes Cómo se pasa de la intimidad de la habitación De un espacio seguro a exponer el cuerpo en redes Y cómo se hace pese a la dismorfia corporal y demás La salud mental yo lo veo muy relacionado Porque también se nos consideran cuerpos enfermos Y que tenemos que estar siempre luchando por el cambio Y por ser un cuerpo normativo Entonces ahí entran muchos juegos Y también incluso la cuestión ya del deseo sexual De que si eres una persona que te guste Una persona gorda eres una persona enferma Eres una persona que tiene una fobia Entonces es como dónde están ahí los TCA En las personas gordes También dónde están los problemas de agorafobia De ocupar los espacios físicos Dónde está la dismorfia Dónde están esos discursos O sea, dónde está la investigación sobre esto Y de ocupar un espacio, personas gordas Un espacio físico es muy difícil No nos suele gustar estar en la calle porque no cabemos en ella Las sillas no están para nosotros O podemos recibir insultos Entonces es un espacio muy inseguro Y hay muchas personas que tienen agorafobia El hecho de que quedemos cinco, cuatro gordes en una terraza Ya es como muy político El espacio virtual El estado de poder salir y entrar de ese armario De reconocerte como persona gorda De ir explorando hacia dónde quieres llegar Y cómo quieres hacer el autoconcepto de tu cuerpo gorda Soy activista antigordofobia Y divulgo en redes sobre las vivencias Y las experiencias que tenemos en el día a día Las personas gordas Estamos generando una comunidad que yo creo que Es mucho más sensorial Que es cuando te ves con otro Y ves muchas más cosas que por internet Yo con las personas que están en mi comunidad Por ejemplo de Instagram o de redes sociales Tengo una interactuación diaria con muchas de ellas Cada uno puede expresar cuando le ha pasado algo Por ejemplo, que de repente un día Pues has tenido una vivencia en concreto En el caso de las activistas Pues gracias a la comunidad Que hemos generado entre nosotras Pues podemos colaborar Y bueno, llevar nuestro mensaje Cada vez a más personas Organizando cosas juntas El alcance de la comunidad es totalmente holístico O sea, nos empapa en todos los aspectos De como seres humanos que somos Por un lado, por supuesto En el aspecto político y social Y por otro lado En cómo a mí me genera un bienestar en mi día a día Porque muchas de nosotras Bueno, estamos muchísimo mejor Y llevamos mucho mejor nuestro día a día Gracias a la comunidad La comunidad es un pilar fundamental para nosotras Vivimos muchísima violencia Entonces, pues los espacios que se generan En el que... Para empezar encuentras a otra persona Que te entiende perfectamente A la que no... O sea, personas que no niegan tu experiencia Que es un otro tipo de violencia Y entonces que te entienden perfectamente Prácticamente sin hablar Va directo a nuestra salud mental, ¿no? A nuestro bienestar Y a cómo nos sentimos emocionalmente Es un trato súper afectivo En la comunidad gorda Hay mucho amor, la verdad Fatland nace desde la necesidad De hacer lo que más me gusta, ¿no? Y en la necesidad que notaba En la ropa para personas Con tallas grandes Yo siempre he habitado un cuerpo gordo Y he tenido muchos problemas Para poder vestirme Decidí hacer esta... Crear esta marca Haciendo ropa en todas las tallas Desde la 32 a la 60 Y también a medida Porque entiendo que cada cuerpo Tiene unas necesidades diferentes, ¿no? Se ha convertido también En un espacio de lucha En un espacio donde ser escuchada Y... Y contra toda presión, por supuesto Es que sí he creado una comunidad muy bonita Me siento muy arropada Me siento muy querida Por la gente que me sigue, que me apoya Y también Fatland me ha dado la posibilidad De conocer gente, activistas Que para mí siempre han sido referentes, ¿no? En mi momento de reconciliarme con mi cuerpo De hacer como esa transición, ¿no? Entonces estoy tremendamente agradecida La verdad por esa parte Porque siempre me siento muy querida Muy apoyada Y súper agradecida de poder compartir con gente Con mis mismas vivencias Y que siempre he admirado tanto Y ahora resulta que son amigas, ¿no? O sea, la comunidad que se crea Con un proyecto así Creo que es... Va más allá de... Yo hago este producto Y la gente lo compra, ¿no? Sino que hay muchas clientas Incluso que me escriben Para contarme sus experiencias Problemas con la gordofobia que han tenido En la consulta médica, por ejemplo Entonces se crea una amistad muy bonita Que luego nos conocemos en persona Y es como si nos conociéramos de toda la vida, ¿no? Incluso muchas amigas que tengo hoy en día Han sido a raíz de mi proyecto Y eso a mí pues me hace muy feliz, la verdad Yo me considero actualmente activista gorda Creo que hubo un día Que había unas compas concretamente gordas Y como que el discurso que tenían Me removió mucho Y dije, esto a mí también me pasa, ¿no? Yo me dedico un poco más a lo que es el... A los estudios gordos Dentro de lo que es el activismo gordo Que me genera mucha ansiedad Todo el tema de redes sociales De tener que exponer mi cuerpo Para mí el hecho de descubrir Que existe No solamente la palabra gordofobia Sino que existe gente Que politiza su gordura La problematiza Y convierte algo Que siempre ha sido Supuestamente un problema personal Lo convierte como en un problema político Me ha ayudado muchísimo A quitarme todas mis culpas Y a decir, este cuerpo Merece ser honrado Por el simple hecho de existir, ¿no? Capitalismo Ah, bueno... ... ¡Suscríbete al canal!